¡Suscríbete al canal! La Eucaristía es la fuente y culmen de toda vida cristiana. Es signo de unidad, vínculo de caridad y banquete pascual en el que se recibe a Cristo. El alma se llena de gracia y se nos da la prenda de la vida eterna. A partir de este momento, escucharás la celebración de la Santa Eucaristía desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén. Yo no sé qué está pasando, parece que quieren cambiarme a ese hombre que llevo dentro y que vive en cada gente. Parece que ya no escucho, o es Él el que me habla menos lo que antes. Fue un canto, hoy siento que es mi llanto. Él es Jesús, el carpintero, el de alegrías y quebrantos, el de pobre y abriguidos, es mi canto y el de tanto. Jesús, amor, paz y ternura, Dios del pan, Dios del madero, el Señor de la esperanza, Él es el hombre verdadero. Ofrecemos el santo sacrificio de la Eucaristía por el Santo Padre, el Papa Francisco, para que el Espíritu Divino, el Espíritu de Dios, lo bendiga, lo acompañe siempre a lo largo del camino. Igual ofrecemos la Eucaristía por nuestros pastores, Monseñor Mario del Valle Moronta, Juan Alberto Ayala, por cada sacerdote que pisa la tierra vivo o difunto, para que el Señor bendiga a los obreros, a los operarios de la mies, los religiosos, las religiosas, bendiga nuestros seminarios. Dios, ofrecemos este sacrificio de la Eucaristía por cada ser humano que pisa la tierra, todos los que a lo largo del camino siguen la voz de Dios. Pedimos al Señor en este día por los que a través de la radio siguen la Santísima Eucaristía, allí desde sus hogares, ustedes amados enfermos, todos los que con una fe grande colocan su corazón en el Señor, para que su fe cada día crezca, cada día crezca más ese amor a Jesús sacramentado. Pedimos a Dios de todo corazón por todos los enfermos que sufren del cáncer, por este hermano nuestro, Jorge Arquímedes Carrillo Lozada, y por todos los enfermos del mundo entero, por nuestras familias, amigos, conocidos, bienhechores, por todas las intenciones de todos los que nos escuchan por Radio Natividad y las redes sociales, por las personas que vienen a orar en la Casa de Oración Virgen Mariga de Jerusalén, por el bienestar y protección de Radio Natividad para que siga proclamando la Buena Nueva, por la paz en Venezuela, en todo Israel, así como en toda Tierra Santa y en Venezuela, por el Señor Vladimir, su esposa, sus hijos, y por todo el equipo que junto a ellos laboran, trabajan en esta radio, en estas redes, para que, guiados e iluminados por el Espíritu de Dios, sigan llevando esa buena de salvación. Este día consagrado a orar por nuestros difuntos. Pedimos por el eterno descanso del presbítero Stephen Harney, Fray Nesto Rivera, Mari Yelixa Mora Cárdenas, ocho meses de su partida, todas las benditas almas del purgatorio, el Padre Ignacio Coronado, Roberto Arellano, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, Ana María García, Manuel Pérez. Pedimos también por Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, Jesús Pérez, y por todos nuestros seres queridos. Bienvenidos todos a este encuentro con Jesús sacramental. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, Amén. la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre, y la comunión del Espíritu Santo, estén con todos ustedes, hermanos, para celebrar dignamente estos sagrados misterios, este regalo de la vida en este día, pidámosle al Señor perdón de todo pecado que nos pudiese apartar de la gracia del Señor. Igual que consagramos en la Eucaristía a esta patria santa, a esta patria bendita de Venezuela, al Santísimo Sacramento del Altar, hace ya 125 años, imploramos la protección de Dios, la bendición de Dios, la bendición de Jesús sacramentado del Santísimo Sacramento del Altar, damos gracias y pedimos perdón por todos los pecados que a lo largo de todos estos años hayamos faltado contra el amor al Señor. Diciendo juntos, yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi culpa, por mi gran culpa, por eso ruego a Santa María Siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso, tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Señor, 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 ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Señor, Señor, ten piedad de mí. Ten piedad, ten piedad, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Cristo, Cristo, ten piedad de mí. Oremos, Padre de bondad que por medio de tu gracia nos ha hecho hijos de la luz, con seno vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo y de Dios por los siglos de los siglos. Amén. Lectura del libro del profeta Amos Escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel, y a todo el pueblo que hizo salir de Egipto. Solo a ustedes los elegí entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. ¿Acaso podrán caminar dos juntos si no están de acuerdo? ¿Acaso no ruge el león en la selva cuando tiene ya su presa? ¿Lanza su rugido el cachorro de león desde su cueva si no ha cazado nada? ¿Cae el pájaro al suelo sin que se le haya tendido una trampa? ¿Se levanta del suelo la trampa sin que haya atrapado algo? ¿Se toca la trompeta en la ciudad sin que se alarme la gente? ¿Hay alguna desgracia en la ciudad sin que el Señor la mande? Ciertamente el Señor no hace nada sin revelar antes su designio a sus profetas. Pues bien, ya ha rugido el león. ¿Quién no tendrá miedo? El Señor Dios ha hablado. ¿Quién no profetizará? Los he destruido a ustedes como a Sodoma y Gomorra. ¿Quién ha quedado como un tizón sacado del incendio si no se ha vuelto a mí? Dice el Señor. Por eso te voy a tratar así, Israel. Y porque así te voy a tratar, prepárate, Israel, a comparecer ante tu Dios. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Enséñame, Señor, tu santidad. Tú no eres, Señor, un Dios al que pudiera la maldad agradable. Ni el malvado es tu huésped. Ni ante ti puede estar el arrogante. Enséñame, Señor, tu santidad. Al malhechor detestas y destruyes, Señor, al embustero. Aborreces al hombre sanguinario y a quien es traicionero. Enséñame, Señor, tu santidad. Pero yo, por tu gran misericordia, entraré en tu casa y me postraré en tu templo santo como reverencia de alma. Enséñame, Señor, tu santidad. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. Dichoso el que, con vida intachable, camina en la ley del Señor. Dichoso el que, guardando sus preceptos, lo busca de todo corazón. Tu palabra me da vida contigo en ti, Señor. Tu palabra es eterna y en ella esperaré. En aquel tiempo, Jesús subió a una barca junto con sus discípulos. De pronto, se levantó en el mar una tempestad tan fuerte, que las olas cubrían la barca. Pero él estaba dormido. Los discípulos lo despertaron diciéndole, Señor, sálvanos que perecemos. Él le respondió, ¿por qué tienen miedo hombres de poca fe? Entonces se levantó, dio una orden terminante a los vientos y al mar, y sobrevino una gran calma. Y aquellos hombres maravillados decían, ¿quién es este a quienes hasta los vientos y el mar obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Ven, Espíritu Santo. Ven, Espíritu Santo. Llena los corazones de tus pieles. Y enciende en ellos el fuego de tu amor. Envía tu Espíritu para darnos nueva vida y se renovará la paz de la tierra. Oh, Dios que iluminaste los corazones de tus fieles. Con las luces de tu Espíritu Santo, concédenos saborear las cosas rectas, según ese tu Espíritu. Y gozar para siempre de tus divinas consolaciones. Por Jesucristo, nuestro Señor. Amén. María, Madre de la Iglesia, ruega por nosotros. Pueden sentarse un momento. Pidamos juntos en este día santísimo, en este regalo maravilloso de la vida que el Señor nos da, tanto esta vida física, como esta vida en el Espíritu, para que no vayamos acercando más y vayamos profundizando más en el llamado a hacer la voluntad de Dios en nuestras vidas. Dios, es un tiempo propicio estos días para nosotros alimentar nuestra fe, buscar al Señor en medio de nuestro camino, e implorar su gracia e implorar su santa bendición. Cada día es la oportunidad más maravillosa que el Señor nos da para que nosotros, en ese día, le busquemos, le amemos y abramos el corazón de par en par a nosotros en ese cumplir su voluntad. El libro del profeta Amos, escuchen estas palabras que el Señor les dirige a ustedes, hijos de Israel. Yo diría en este día, escuche la palabra que el Señor les dirige a todos los que estamos aquí, en este lugar santísimo, en este lugar sagrado, en esta capilla de la Virgen Santa de Jerusalén. Todos aquellos que a través de la radio, a través de las redes, siguen la Santísima Eucaristía, escuchen lo que el Señor quiere decirnos a cada uno de nosotros a través del profeta. Solo a ustedes los elegí, entre todos los pueblos de la tierra. Por eso los castigaré con mayor rigor por todos sus crímenes. El que, al que más se le da, más se le exigirá, dice la Escritura Santísima. Y ciertamente que el Señor nos ha dado en abundancia a nosotros, a este pueblo de Venezuela. El Señor nos ha dado en abundancia a esta tierra tan hermosa. El Señor nos ha bendecido grandemente a todos, nos ha dado absolutamente todo, y busca sencillamente la gratuidad, que nosotros seamos agradecidos y sepamos darle gracias a ese buen Dios, que es una cosa sumamente hermosa. Solo a ustedes los elegí, Dios nos ha elegido para Él, y en la persona de su Hijo, nos ha amado hasta el extremo, hasta entregar su vida por nosotros, para que nosotros tengamos vida en Él. Vea que Dios lo ha derrochado todo por nosotros. Dios no ha dejado nada, sino se ha ahogado hasta la última carta, para que el hombre, tanto en la tierra como en el cielo, tenga una vida llena de alegría, de paz, de felicidad. Solo que tristemente somos nosotros los hombres los que distorciamos el plan de Dios, y nos alejamos de los proyectos divinos. Dice el libro del Génesis, Y vio Dios que todo era bueno. Enséñame, Señor, tu santidad. Dice el salmista, vea qué palabra más bella del salmista. Enséñame, Señor, tu santidad. Enséñame, Señor, las cosas santas. Y es que el hombre y la mujer que andan buscando a Dios, dice la palabra, aunque sean probados como el horno y el crisol, caminan en la santidad del Señor. El gran tesoro para el alma no son las cosas del mundo. Dice Jesús en su palabra, ¿De qué le sirve al hombre ganar el mundo entero, si al final se arruina, si al final se pierde? No le sirve de nada. Por eso el salmista exclama, algo tan hermoso, algo tan bello, algo que usted y yo deberíamos pedirle todos los días. Enséñame, Señor, dice la palabra, los hechos, las palabras, cómo Jesús enseñaba a sus apóstoles todos los días, cómo estos apóstoles estaban pendientes de las enseñanzas de Jesús. Y dice el texto bíblico que a los apóstoles les explicaba aparte, les enseñaba aparte. Y qué oportunidad tan maravillosa hoy en este día, para pedirle al buen Señor que me enseñe a hacer su voluntad, que me enseñe a seguir sus caminos, que me enseñe a caminar por sus senderos, que me enseñe a hacer el bien sobre la tierra, que nos enseñe de verdad a cumplir la voluntad de Dios en este corto y en esta corta vida, que es como un relámpago. Pidámosle al Señor en este día esa gracia tan hermosa. En el santo evangelio de San Mateo, nos encontramos nosotros también a Jesús. Dios no duerme, amados hermanos. Dios no es un Dios dormido, no. Aunque tal vez Jesús esté allí en la barca, tal vez esté descansando. Allí dice el pasaje bíblico que mientras iban, se levantó una gran tormenta en el mar, que amenazaba con hundir la barca. Vea que dice la palabra, surgió una gran tormenta. También usted y yo, hermanitos míos, en este mar de la vida, también tenemos tormentas. En este mar de la vida, también se levantan tempestades gigantes, que amenazan con hundirnos al fondo del mar. ¿Quién de ustedes no ha pasado por una tormenta? ¿Quién de nosotros no ha pasado por una tempestad fuerte, por un viento fuerte en la vida? ¿Quién de ustedes no ha atravesado esa parte difícil del aguacero, de la tempestad? Y vea que sentimos miedo. Sentimos incluso pavor que vamos a perder la vida. Sentimos incluso que todo ha terminado, que todo ha acabado. Pues en un segundo la barca se va al mar y las olas se las tragan, la desaparecen completamente. ¿Quién podrá salvarse ante la furia del mar de aquellos que estaban allí? Y sin embargo vemos que ahí en medio de esa tormenta tuya, de esa tormenta mía, de esa tormenta de mis hermanos en el mundo, de esa tormenta sobre la tierra, esa tormenta sobre el mar, allí estaba Jesús. Allí estaba el Señor. No estaban los discípulos solos en plena tormenta. Ojalá Dios y usted y yo podamos descubrir, ver esta palabra. No iba solo Pedro en medio de la tormenta, ni Santiago, ni Juan, ni los otros doce apóstoles solos, sino que Jesús estaba con ellos. Ojalá Dios y usted y yo pudiésemos trabajar esa parte. Jesús estaba con ellos. Jesús estaba en medio de la tempestad. Jesús estaba en medio de aquellos vientos y aquellas aguas turbulosas. Y es que Dios no se queda. Veamos, incluso vayamos un momentico ante el profeta Elías, cuando estaba allí en la cueva, y vino, dice, vino un terremoto y en el terremoto no estaba Dios. Vino un huracán y en el huracán no estaba Dios. Vino el fuego devorador y en el fuego devorador no estaba Dios. Vino aquel, aquel temblor fuerte y allí no estaba Dios. Y en el susurro de la tarde, al caer la tarde, dice la palabra santa que vino una brisa suave, una brisa suave y allí estaba Dios en el silencio. Pues Dios no se manifiesta en los grandes acontecimientos y grandes terremotos, sino en el susurro y Elías salió para contemplar a Dios. Hay algo que, hermanitos míos, debemos pedirle, sí, usted y yo, mucho a Dios, esa gracia que nos ayude en medio de la tempestad. Eso lo hace Pedro asustado. ¿Quién no se asusta allí ante semejante tormenta? ¿Quién no tiene miedo en medio de circunstancias de la vida que nos ponen a prueba? Y vea que Pedro se acerca y toca a Jesús, lo llama y le dice, acude a Dios, eso es algo muy importante para usted y para mí, acudir a Dios es que es el único que puede vencer toda tormenta, toda enfermedad, toda epidemia, toda maldad, toda cosa, toda cosa fea que venga, el único que tiene poder sobre en el cielo, en la tierra, para vencer toda cosa del demonio, toda tormenta que venga, viene de la mano de Dios, viene de la mano de Jesús si acudimos a Dios. Por eso, ¿no te importa, Señor, que nos hundamos? Claro que a Dios le importa, a Dios le importa tu vida, a Dios le importamos, y el ejemplo más grande que le importamos a Dios está en la cruz, ahí está el ejemplo más grande sobre el mundo que le importamos a Dios, vea cómo ha venido y se ha metido en esa tormenta tan grande, en esa tormenta, en ese juego tan devorador, vea que Jesús se ha metido en esa tormenta de la cruz, por donde pasó en ese chaparrón tan grande en su vida, esa muerte en la cruz tan terrible, para sacarnos a nosotros de todas esas tormentas humanas y de todas esas cosas humanas, vea que hoy aparece Pablo, Pedro allí en esa parte del Evangelio, en esa parte santa, donde se acerca sencillamente a pedir la ayuda, hoy usted y yo, ojalá Dios y acudamos con humildad, con sencillez, en medio incluso de la enfermedad terrible, del pánico que nos azota, y vea que hay algo tan hermoso que narra el Evangelio, que sencillamente Jesús se levantó y dice, increpó al mar, increpó al viento, el viento cesó, el mar se calmó, y vino la gran, la gran paz, la gran bonanza, y es que cuando Dios acude, todo se paraliza, cuando Dios acude en nuestras vidas, cuando Dios acude en nuestra, en nuestra ayuda, cuando Dios se pone al frente y coloca el pecho, ¿quién nos podrá derrumbar? Nadie, nadie, absolutamente nadie, porque Él está, y si tenemos al Dios con nosotros, si Él camina con nosotros, pues el diablo, aunque lo intentase, no podrá derrumbarnos, porque la fuerza y la gracia del Señor están por delante, y es lo que nos muestra el Evangelio del día de hoy, tan hermosamente, acudieron a Jesús, y vea, pero Jesús, les saca en cara, la poca fe, y eso nos puede pasar también, a usted y a mí, en medio de nuestras tormentas, nuestra poca fe, esa fe pobre, esa fe pichirre, que a veces nosotros, no tenemos, en confiar, y en abandonarnos, plenamente, entregarlo todo, en las manos de Jesús, viviendo el Padre Nuestro, en nuestras vidas, viviendo el Padre Nuestro, lo que dice el Padre Nuestro, hágase, acúmplase tu palabra, hágase tu palabra, danos hoy el pan de cada día, vea todas esas cosas, no se haga mi voluntad, sino la tuya, hoy el Evangelio, es un llamado a nosotros, todos los que estamos, para acudir al Señor, en nuestras vidas, tormentas, enfermedades, problemas, todas aquellas cosas, que amenazan, y a veces buscan, hacernos daño, hombres de poca fe, pidamos, como dice el salmista, en este día, a tener fe, en el Señor, mañana también, tenemos un día, muy especial, esto hoy, perdón, tenemos un día, muy especial, el, los 125 años, de consagración, de Venezuela, como república, del santísimo, sacramento, del altar, que cosa más maravillosa, que cosa más grande, que cosa más santa, Venezuela, consagrada, al mismo Dios, Venezuela, consagrada, al mismo Jesús, Venezuela, consagrada, al santísimo, sacramento, al corpus, al santísimo cuerpo, y la santísima sangre, de aquel que en la cruz, entregó su vida, por nosotros, es para sentirnos, orgullosos, en la fe, cuando leíamos, la primera lectura, de Amós, era así como, para reflexionar, yo los elegí, y sin embargo, ustedes, no han hecho, lo que yo les pedí, viven divididos, viven peleando, se han apartado, de la fe, se han divorciado, de Dios, han marginado, el camino, hacia el Señor, se han apartado, vea si nosotros, estamos consagrados, al santísimo, sacramento, del altar, Venezuela, debería ser, antorcha, en el mundo, en la fe, al santísimo, sacramento, del altar, a la santísima, comunión, no deberían existir, tantas cosas, profanas, contra el santísimo, cuantos, incluso, en nuestra patria, Venezuela, y en muchas partes, del mundo, aquellos hermanos, nuestros, cuya mente, son oscuras, no profanan, la hostia santísima, la roban, para, para, para tratar, vea de profanar, el santísimo, cuerpo, incluso, en nuestra patria, Venezuela, consagrada, a Jesús, sacramental, es un orgullo, para usted, y para mí, es pedirle al Señor, al santísimo, que bendiga esta perla tan hermosa, que bendiga esta perla tan bella, que Él nos ha regalado, que es esta patria Venezuela, esta perla donde, donde hay todo, amados hermanos, que nos ha negado Dios, en esta tierra, vea el clima, todas las cosas, absolutamente todo, una gente maravillosa, absolutamente todo, y sin embargo, nosotros, no hemos sabido, apreciar, el don de Dios, nosotros, no hemos sabido, apreciar, el don de Dios, quisiera solamente, compartir, un pedacito, de la carta pastoral, de nuestro, de nuestro obispo, a nuestros hermanos, prevíteros, diáconos, miembros, del pueblo de Dios, y personas, de buena voluntad, permanezca con ustedes, la gracia y la paz, primera de tesalonicenses, 1-1, en el pasar del tiempo, vamos comprobando, la manifestación, la misericordia de Dios, en medio de nosotros, también percibimos, la respuesta, de la humanidad, y de los creyentes, para fortalecer, la comunión, que caracteriza, la relación de todos, con el Señor Dios, de la vida, en esta perspectiva, de fe, nos disponemos, a conmemorar, un hecho, de muy especial, revelancia, para todos nosotros, en nuestra querida patria, los 125 años, de la consagración, de Venezuela, al santísimo, sacramento, del altar, feliz iniciativa, del entonces, presbítero, Juan Bautista Castro, posteriormente, arzobispo de Caracas, se presentó, a los obispos, de Venezuela, la iniciativa, de consagrar, Venezuela, al santísimo, sacramento, del altar, esto, la acogieron, con decisión, y convicción, así el 2 de julio, hoy, hace, en 1899, Monseñor, Críspulos, Cáten, arzobispo, de Caracas, pronunciaba, pública, y solemnemente, en nombre, de todos los católicos, de Venezuela, el acto, de consagración, al sacramento, de la eucaristica, a esta patria, hermosa, una de las finalidades, era buscar, el alivio, del sufrimiento, que sentían, los ciudadanos, venezolanos, en aquella época, además, de pedir, la fortaleza, de parte, del señor, sacramentado, siempre presente, en medio, de su iglesia, se pretendía, promover, la unión, y la armonía, de todos los venezolanos, tan necesaria, en esos momentos, la eucaristía, signo y vínculo, de caridad, era y sigue siendo, el signo sacramental, del encuentro, de Dios, con los hombres, y el centro, de la existencia, de los creyentes, y de la iglesia, sigue monseñor, hablándonos, de este regalo, tan hermoso, tan bello, hoy nosotros, le pedimos a Dios, de todo corazón, que despertemos, al llamado, que el Señor nos hace, despertemos, a la invitación, que Dios nos hace, la iglesia nos hace, a que esta patria, vuelva su mirada, a Dios, a que esta patria, busque, los senderos, del Señor, a que todos nosotros, sin excepción, busquemos, el camino del Señor, como dice, el salmista, enséñame Señor, tu santidad, ojalá Dios, Venezuela, tiene todo, absolutamente todo, para ser, una potencia espiritual, y en todos los campos, si realmente, dejamos a un lado, los odios, las envidias, las intrigas, las rabias, las iras, todo aquello, que nos aparta, y nos divide, como hermanos, si todos, trabajamos, con el alma, con la mente, y consagramos, nuestro corazón, al santísimo, sacramento, del altar, nos consagramos, a Cristo, el Señor, en una, en una sola palabra, en un solo amor, ciertamente, que Dios, seguirá derramando, abundante bendiciones, sobre, esta querida, patria, Venezuela, Venezuela, es una perla, muy hermosa, es una perla, muy bella, es un regalo, hermoso, del Señor, por eso, hoy, cuando, se conmemora, estos 125 años, de consagrada, al santísimo, imploramos, al santísimo, sobre esta paz, y sobre el mundo, su gracia, su bendición, y su, y su, y su protección, a lo largo, de todo el camino, elevemos, nuestras, peticiones, elevemos, nuestras oraciones, al santísimo, sacramento, en este día, solemne, santo, y hermoso, por las intenciones, de todos los que nos escuchan, por Radio Natividad, y las redes sociales, roguemos, al Señor, por las personas, que vienen a orar, en la casa de oración, Virgen María, de Jerusalén, roguemos, al Señor, por el bienestar, y protección, de Radio Natividad, para que siga, proclamando, la buena nueva, roguemos, al Señor, por la paz, en Jerusalén, en todo Israel, así como, en toda tierra santa, en Venezuela, consagrada, al santísimo, sacramento, roguemos, al Señor, por el Señor, Vladimir, por su esposa, hijos, pedimos a Dios, para que, por todos aquellos, que junto a él, trabajan, en la radio, todo el equipo, para que el Señor, les colme siempre, el Espíritu Santo, los bendiga y los ayude, a lo largo del camino, roguemos, al Señor, oremos, por todos los enfermos, todos los que sufren, esa enfermedad terrible, del cáncer, por Jorge, Arquímedes, Carrillo, los hadas, para que el Señor, le fortalezca, y en él, a todos nuestros, enfermitos del mundo, todos los que sufren, cualquier tempestad, cualquier enfermedad, cualquier terremoto, cualquier, esa tempestad, turbulenta, que se nos lanza, a veces, en nuestras vidas, para que, sepamos, acercarnos, a Dios, incluso, lo que dice la palabra, lo despertaron, y fueron salvados, de la tormenta, roguemos, al Señor, por el eterno descanso, del presbítero, Steven, Jarnay, y Monseñor Raúl Méndez, Moncada, Fray Néstor Rivera, María Yeliza Mora Cárdenas, ocho meses de su partida, pedimos a Dios, por Domitila del Carmen, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, María García, Manuel Pérez, pedimos a Dios, por Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, Jesús Pérez, y por todas las benditas almas, todos los fieles difuntos, roguemos al Señor, y cada uno en su corazón, en este día, consagrado al Santísimo, también le consagramos nuestras vidas, consagramos nuestro corazón, le consagramos nuestra alma, le consagramos nuestro ser, todos los que pisamos esta tierra santa, y los que nos siguen en el mundo igual, somos tierra de Dios, consagrados al Santísimo, hoy le consagramos al Señor, toda nuestra alma, toda nuestra vida, todo nuestro ser, todo lo ponemos en manos del Señor, cada uno en su corazón, hacemos la consagración. Escucha Padre, la oración de la oración de este pueblo tuyo, tú que vives y reina por los siglos de los siglos, Señor, danos sacerdotes, Señor, danos sacerdotes santos, Señor, danos muchos sacerdotes santos, Señor, danos religiosas y religiosos santos, Señor, danos familias santas, Señor, danos la paz, se pueden sentar. comiendo del mismo pan, bebiendo del mismo vino, queriendo el mismo amor, sellamos tu alianza Cristo, queriendo del mismo amor, sellamos tu alianza Cristo, la noche de su pasión, tomó el pan entre sus manos, y dijo, tomad y comed, este es mi cuerpo entregado, y digo, tomad y comed, este es mi cuerpo entregado, la noche de su pasión, tomó el cáliz en sus manos, y dijo, tomad y beber, es la sangre que derramó, y dijo, tomad y beber, es la sangre que derramó, la noche de su pasión, donde fue el Señor su mandato, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo, amó los unos a los otros, lo mismo que yo os amo. Orad hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro, sea agradable a Dios Padre Todopoderoso, que el Señor reciba en sus manos, que el Señor al inicio, para la alabanza y gloria de su nombre, para nuestro bien, y de toda su santa iglesia. Concédenos Señor participar dignamente en esta Eucaristía, por medio de la cual, tú te dignas hacernos partícipes de los frutos de la redención, por Jesucristo nuestro Señor. El Señor esté con vosotros, levantemos el corazón, Demos gracias al Señor nuestro Dios, en verdad de justo y necesario, en nuestro deber y salvación, darte gracias, siempre y en todo lugar. Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Cristo nuestro Señor, el cual compadecido del extravío de los hombres, quien nos quiso nacer de la Virgen, sufriendo la cruz. Nos libró de eterna muerte, y resucitándonos dio vida eterna. Por eso, con los ángeles y los arcángeles, y con todos los coros celestiales, cantamos sin cesar el himno de tu gloria. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo, lleno está el cielo y la tierra, de su gloria. Oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, bendito el que viene en el nombre del Señor, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana, oh, sana. En el cielo, oh, sana, oh, sana, oh, sana, en el cielo. Santo eres en verdad, Señor, fuente de toda santidad. Por eso, te pedimos que santifiques estos dones con la efusión de tu espíritu, de manera que sean para nosotros cuerpo y sangre de Jesucristo nuestro Señor, el cual, cuando iba a ser entregado a su pasión, voluntariamente aceptada, tomó pan. Dándote gracias, lo partió, y lo dio a su discípulo diciendo, tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo que será entregado por ustedes. Señor mío, y Dios mío, yo te adoro. Gracias por este regalo tan maravilloso, Señor. Este regalo a esta patria santa de Venezuela, ser consagrada e entregada al Santísimo Sacramento del altar, el Santísimo Cuerpo y la Santísima Sangre del Hijo del Dios vivo en medio de nosotros. Bendito seas, Señor. Estamos consagrados a ti desde el bautismo. Somos tu pueblo de tu heredad, somos tus hijos, Señor. Bendice a esta patria, Venezuela, y al mundo entero. Derrama tu bendición, Señor, sobre esta patria. Aleja toda intriga del demonio, toda oscuridad, toda maldad. Haz que en esta patria florezca el bien, florezca la bondad, que seamos uno, como tú eres uno con el Padre. del Señor derrama tu bendición, bendice nuestra familia, bendice nuestros campos, bendice nuestros hogares, bendice nuestras casas, bendice nuestras cosechas, bendice nuestros campos, Señor. Bendice al hombre que labra la tierra, a las empresas, bendice esta patria hermosa que tú nos regalas, Señor. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, y dándote gracias de nuevo, lo pasó a su discípulo diciendo, tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre. Sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Señor mío, y Dios mío, yo te adoro. Bendito seas, Señor. Bendita las palabras del Evangelio del día de hoy. Esas palabras que nos muestran que tú siempre estás en medio del chaparrón, en medio de la tormenta, en medio del mar embravecido, en medio del viento fuerte. Señor Jesús, en estas tempestades de nuestra patria, pasa tu mano bendita, alejando toda cosa, toda intriga del demonio, toda maldad, toda destrucción, toda cosa que pueda destruir esta tierra santa y hermosa. envía a tu santo ángel, al arcángel San Miguel, para protegerla con tu patria. Está consagrada a ti, a tu hijo santo en la cruz, a tu hijo santo que nos dejó el jueves la eucaristía, su cuerpo y su sangre, el santísimo sacramento. Somos tuyos, Señor. No pertenecemos al diablo, no pertenecemos al demonio, pertenecemos a ti. Estamos consagrados a ti. Somos iglesia y pueblo de tu heredad. Bendice esta patria, Señor. Elevamos este cáliz como el salmista en la acción de gracias por estos 125 años consagrados al Santísimo, consagrados al Hijo del Dios vivo, consagrados al Dios Altísimo. Bendito y alabado, bendito sea Dios por siempre, por eternidad. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito. Bendito y alabado sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito. Bendito y alabado sea sea el santísimo sacramento del altar. Sea por siempre bendito. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos nueve fe. Para la luz de Dios. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la muerte y resurrección de tu Hijo, te ofrecemos el pan de vida y el cáliz de salvación y te damos gracias porque nos hace dignos de servirte en tu presencia. Te pedimos humildemente que el Espíritu Santo congregue en la unidad a cuanto participamos del cuerpo y sangre de Cristo. Acuérdate, Señor, de tu iglesia extendida por toda la tierra y con el Papa Francisco, con nuestros obispos Mario del Valle y Juan Alberto y todos los pastores que cuidan de tu pueblo, llévala a su perfección por la caridad. Oremos por nuestros difuntos, los que a través de la radio nos siguen, a través de las redes. ¿Qué día más hermoso para orar por ellos, nuestros seres queridos que ya partieron a la eternidad, que están ya consagraditos al Santísimo? Los que estamos aquí, oremos por nuestros seres queridos. Acuérdate también de nuestros hermanos, Presbítero Steven Jarnay, Fray Néstor Rivera, Mari Yelixa Mora Cárdenas, ocho meses de su partida, Raúl, Monseñor Raúl Méndez, Moncada, Teresita. Pedimos también por Ignacio, el padre Ignacio Coronado, Roberto Arellano, Mercedes Guadalupe Roa, Gladys Elena Pineda Pérez, Jesús Pérez Parada, Domitila del Carmen Pérez, Pío León Quintero, Enrique Labrador, Leida Pernía, María García Manuel Pérez, y de todos los que han muerto en tu misericordia, admítelos a contemplar la luz de tu rostro. Ten misericordia de todos nosotros. Y así con María, la Virgen Madre de Dios, bajo la vocación de la Virgen de Jerusalén, nuestra Patrona, San José, los Apóstoles, y cuánto vivieron en tu amistad a través de los tiempos, merezcamos por tu Hijo, Jesucristo, compartir la vida eterna y cantar tus alabanzas. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Fieles a la recomendación del Salvador y siguiendo su divina enseñanza, nos atrevemos a decir, Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación. Líbranos de todos los males, Señor, y concédenos la paz en nuestros días para que, ayudados por tu misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la gloriosa venida de nuestro Salvador Jesucristo. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles, la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu iglesia, y conforme a tu palabra, concédele la paz y la unidad, tú que vives y reina por los siglos de los siglos. La paz del Señor esté siempre con ustedes. Como hermano familia, nos damos todos un saludo de la paz. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, ten piedad. Cordero de Dios, que quitas el pecado del mundo, danos la paz, danos la paz, danos la paz. De tu cuerpo y de tu sangre. Que por el impar el Padre, cooperando al Espíritu Santo, diste con tu muerte la vida al mundo, líbrame por la recepción de tu cuerpo y de tu sangre, de todas mis culpas y de todo mal. Concédeme cumplir siempre tus mandamientos, y jamás permitas que me separe de ti. Este es Cristo, el Cordero de Dios, el que quita el pecado del mundo, dichosos los invitados a la cena del Señor. Señor, yo no soy digno que entres, pero una palabra tuya, en este día santo y bendito, en estos 125 años de consagración, de entrega al Santísimo Sacramento, te damos gracias, Señor, te bendecimos, te glorificamos, te damos gracias por ese regalo tan maravilloso. En estos hermanitos míos, pasa bendiciendo y derramando tu protección divina sobre toda esta patria Venezuela. Bendice esta patria, Señor, que es tuya, tú no la distes, es tierra tuya, Señor, tú no la has prestado. Haz que nosotros todos seamos uno en ti, aleja el odio, tanto odio, aleja tanta ira, aleja tanto rencor, aleja tanta mala fe, aleja tanta rabia, aleja tantas cosas del demonio que hoy sacuden a esta patria santa y bendita. Ven, Señor, tú que vas en la barca en el día de hoy, en este pasaje del Evangelio, acompañándonos en esta travesía, en esta turbulencia de nuestra patria, ven, Señor Jesús, despierta, Señor Jesús, dice hoy la palabra divina. Gracias por estos 125 años de sacerdotes, de obispos, estos 125 años de tantas personas humildes, sencillas, 125 años, santos de santidad, cuántos santos venezolanos, cuántas almas se han acercado en estos 125 años a recibir tu santísimo cuerpo, a recibir tu santísima sangre, consagrados a ti, santo que nos has dado, José Gregorio Hernández, el papá del padre Lucio, don Lucio, tantas almas bellas, hermosas, que sencillamente, con humildad, se acercaron a adorarte, se acercaron a recibirte, se postraron ante ti, ante tu santísima comunión, abrieron sus cuerpos, abrieron sus almas, abrieron sus corazones, como relicarios, allí como sagrarios, para que tú estuvieras en ellos, Señor, 125 años haciendo santos, Señor, bendito sea, gracias, Señor, por este regalo tan maravilloso de la fe, gracias, Señor, bendito sea, Señor. El cuerpo y la sangre de Cristo, amén, bendito en él, bendito sea, 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 Vengo ante ti, mi Señor, reconociendo mi culpa. Con la fe puesta en tu amor, que tú me das como un hijo. Te abro mi corazón, y te ofrezco mi miseria, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, desbocado de mis cosas. Quiero llenarme de ti, que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Puesto en tus manos, Señor, siento que soy pobre y débil. Más tú me quieres así, yo te bendigo y te alabo. Amas al hombre sencillo, le das tu paz y perdón. Que tu espíritu, Señor, abrace todo mi ser. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Hazme dócil a tu voz, transforma mi vida entera. Del maligno enemigo, defiéndeme. En la hora de la muerte, llámame y mándeme ir a ti, para que con tus santos te alabe por los siglos de los siglos. A nuestro santo Cristo de la grita, para que derrame su santa bendición sobre nuestra patria. Al santísimo sacramento del altar, a Jesús sacramental. Cristo amoroso, que en la cruz clavado, tu pecho muestras por mi amor herido. Lava en tu sangre con eterno olvido la mancha torpe. Por ser fuente de bienes me has amado, y con muerte afrentosa redimido. Por ser yo de males te he ofendido, y tus santos preceptos quebrantado. Tu real palabra es obligado a darme, los bienes cuanto yo te los pidiera. Con tan gran caridad llegaste a amarme. Oye, Señor, mi petición postrera, pues moriste por solo perdonarme. Perdóname, Señor, antes que muera. Por el eterno descanso de todas las benditas almas, de todos nuestros familiares, de todos nuestros amigos, conocidos, bienhechores. Por todos aquellos que, en estos 125 años, han partido la eternidad de esta patria a lo largo del camino, para que el Señor les conceda a todos los fieles difuntos, todas las almas, la felicidad de estar con Él, la alegría de estar con Jesús. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Dios te salve, María, llena aire de gracia, el Señor es contigo. Bendita tú eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Concédele, Señor, el descanso eterno. Descansen en paz. Padre, te ruego por ellos, para que sean uno en nosotros, a fin de que el mundo crea que tú me has enviado, dice el Señor. Oremos. Que el cuerpo y la sangre de tu Hijo, que hemos ofrecido en sacrificio y recibido en comunión, sea para nosotros principio de vida nueva, a fin de que, unidos a ti por el amor, demos fruto que permanezcan para siempre. Por Jesucristo nuestro Señor. A nuestra Madre Santísima nos consagramos en el día de hoy, igual que a Jesús sacramentado. Bendita sea tu pureza y eternamente lo sea, pues solo un Dios se recrea en tan graciosa belleza. A ti, celestial, princesa, oh Virgen Sagrada María, yo te ofrezco en este día, alma, vida y corazón. Mírame con compasión. No me dejes, Madre mía, danos tu santa bendición. El Señor esté con vosotros. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y les acompañe siempre. Amén. Demos gracias al Señor por el regalo de la Eucaristía. Podemos ir en paz. Gracias a Dios. Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Con María es más fácil caminar Por el camino angosto donde Jesús siempre está Ella nos lleva de la mano a Jesús Ella te invita a caminar Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Porque a Jesús nos quiere llevar Él es el camino y la verdad Gracias, Señor, porque quisiste celebrar tu entrega En torno a una mesa con tus amigos Para que fuesen una comunidad de amor Radio Natividad transmitió La celebración de la Santa Eucaristía Desde la Casa de Oración Virgen María de Jerusalén ¡Gracias! ¡Gracias!